Sé que muchos pilotos están comenzando a jugar Warrobots, sé que muchos pilotos están llegando en el mundo de Warrobots También estoy consciente que hay muchos pilotos que ya se encuentran en Liga Maestro, Experto, Campeón Y sé que a lo mejor esto no les puede interesar, pero con esta poquita información te vendría muy bien para saber si vale la pena o no usar el taller 2.0 ¡Comenzamos! ¡Prepárate para disfrutar un nuevo contenido de Warrobots en el canal de Turbo Comande! ¡Arrasa, arrasa con todo Turbo Comande! ¡Vámonos con todo! En el taller 2.0 Ya no te interesa seguir produciendo piezas de componentes porque ya tienes varios robots que están potentes O varios robots que ya tienes de los que están aquí y para qué seguir produciendo piezas de componentes Y para los nuevos pilotos que van llegando en el juego de Warrobots y llegan en un lugar donde ya se puede desbloquear el taller 2.0 Y ven los nuevos robots que aparecen por acá ¿Cuál robot debes de producir en piezas de componentes? ¿Ok? Primeramente vamos a mencionar por qué debes de seguir produciendo piezas de componentes El primer punto importante es que cada nivel que vas avanzando en el taller 2.0 va recibiendo obsequios ya sea plata u oro Depende a qué nivel te encuentres avanzado en el taller 2.0 Eso solamente estamos hablando del nivel Y aparte de eso, sacale el mayor provecho en producir piezas de componentes, de robots, de armas, de robots Pero también tienes que ser muy sabio a la hora de elegir el tipo de robot que le debes de producir sus piezas de componentes Una de ellas es el pequeño Mender Este pequeño Mender es una de las mejores opciones en producir piezas de componentes Si es que te gusta ser un piloto de apoyo hacia tus aliados También está Wayland pero es algo lento Prefiero recomendarte Mender También está el pequeño Demeter Demeter también está de apoyo Lo que más recomiendo es que produzcan piezas de componentes de robots con el fondo amarillito Con la pestañita de color amarillo Esos son los robots de nivel T4 Esos robots son los que vale la pena para producir piezas de componentes También de armas con el fondo amarillito son las que valen la pena Pero de tantos robots que están mencionando de T4 De fondo amarillito, de pestañita amarillo y bla 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 Pero cual robots es la mejor opción Todo depende de tu jugabilidad Si eres de apoyo ya está Mender, Demeter, Wayland Pero todo depende de como es tu jugabilidad Si se trata de ataque a la hora de aplastar a los enemigos Aquí están los robots, está como Typhoon, Shell, está como Ravana, está como Scorpion Esos robots son los de mejor opción Para campeón está Begemon Begemon está Fenrir también es una de las buenas opciones Para producir piezas de componentes Y por acá también hay otros robots más Como Invader Por acá hay que producir piezas de componentes de Invader Si es que te gusta estar frente a frente a los enemigos Y también hay otros robots que son de T4 Pero no es tan recomendable así como Ares No pierdas tu tiempo en estar produciendo piezas de componentes así como Ares Porque después no te va a funcionar muy bien Hay otras opciones que te pueden ir mucho mejor Así como Skyro si es que te gusta valesear Serafín es muy buena opción para jugar en modo exterminio Y para usar el método de conversión Lo debes de usar cuando solamente te falten poquitas piezas de componentes De tal robot o de tal arma Es la única forma en la cual tú puedes entrar en conversión Convertir las piezas de componente de tal robot Hacia el otro robot Por ejemplo esta Ramin Tiene una cierta cantidad de piezas de componente Y se la estamos pasando a Skyro Y es una mínima piezas de componente De 1650 a 330 Y también tienes que pagar plata Así que esto déjalo para cuando solamente te falten 300 piezas de componente 200, 150 Y ya estás con que ya quiero ese robot Si no tienes un poquito de paciencia Puedes utilizar conversión Pero ya cuando te falten poquitas piezas de componente Pero si te faltan 5000 piezas de componente Recuerda estás gastando una buena cantidad de plata Y esa plata lo puedes utilizar para mejorar ese robot o esa arma Y si se trata de armas Lo más recomendable de las armas que debes de producir piezas de componente Son los de nivel T4 Como se dijo con la pestañita de color amarillo Con el fondo amarillito Ya que los de fondo moradito Son armas que no tienen mucho poder en estos momentos Pero todo puede cambiar Ya que ha llegado una nueva información Intel en la cual tú puedes conseguir más poder de tu arma De tal arma del enemigo o tal robot Tú lo puedes hacer más débil Y esto es una información muy importante Que en otro video lo vamos a hablar Pero todo puede cambiar con eso de nivel T3 Con los de fondo moradito Si te gusta eso de atacar a los enemigos de corto alcance Están las armas Sónica, Skyler, Hubble, Devastador Son las armas más recomendables para ti Y también hay otro tipo de armas con un alcance de 500 metros De 600 metros Estas armas toxina no es tan recomendable No baja mucho la durabilidad del enemigo Como que vas a perder un poco más por ahí Si te dedicas a producir piezas de componentes Una de las que yo más recomiendo De tipo de arma que debes de producirla Es como Decay, Hazard, Blink También las otras armas Con una alcance de 500 metros Como Hammer, Mace, Kusgil Ese tipo de armas también funciona muy bien También como la familia Razor, Kramola Ese tipo de arma va muy bien Así como estas armas Sónica Son una de las mejores opciones Y también como lo dije Para los pilotos que ya están en un nivel avanzado Que tienen todas las armas, todos los robots Y tienen de sobra Sigan produciendo piezas de componentes De cualquier arma que no tengan Ya que así podrán conseguir un poco de recurso Cuando se avance de nivel Una cierta cantidad de plata Es lo que puedes llegar a conseguir Y otra cosa muy importante También enfócate en los cofres de oro En el cofre del mercado negro En la cual ahí puedes conseguir Armas de robots o de titanes Ya sea normal o de edición especial También puedes llegar a conseguir Hasta drone en el cofre de mil Y sin hablar lo que son recursos Así como oro, plata, platino, pilas de energía Título Esos tipos de recursos También puedes llegar a obtenerlo En el cofrecito de mil Sácale mucho provecho En el cofrecito de mil Ahorra tus llaves Para cuando llegue el descuento De 150, 120, 200% Es ahí donde debes aprovechar ese momento Y abrir cofrecitos de mil Si es que quieres conseguir Una arma de robots o de titán Ya sea regular o de edición especial También recuerda una parte muy importante Ah, se me olvidó mencionarte Que también aquí se encuentran Módulos de titán Módulos de robots Que eso te puede ayudar Para que tu robot o tu titán sea más fuerte También puedes llegar a conseguir Robots y titanes Regulares o de edición especial En ciertos tiempos colocan Como un mini evento De tal facción Como Space Tech Icarus, Yandy O cualquier otro tipo de facción Pixonic coloca ese tipo de mini evento En la cual tu puedes conseguir Un robot Un titán Una arma Ya sea cualquiera de las dos Normal o de edición especial Puedes llegar a conseguir Es un mini evento Que cada cierto tiempo Lo coloca Pixonic Y cuando llegas al super cofre Mira nomás Que premios puedes llegar a obtener Titanes regulares Y de edición especial Robots regulares También de edición especial Al ladito está La versión original Y la de versión especial Así que te estoy dejando Este consejito por doble Que solamente era Para el taller 2.0 Pero también Te estoy dejando Esta pequeña recomendación Para que le saques El mayor provecho Para que mejores tu hangar Por si estás comenzando A jugar guarrobos Pero si ya llevas tiempo Sigue produciendo Piezas de componente Que así vas a conseguir Un extra En lo que es plata Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau